¡Llegó el momento de un combate global! Presentando en la esquina azul, vestido de azul, su peso oficial, 155 libras, con un récord profesional de 6 victorias y 5 derrotas, de Manteca, California, ¡Samuel Álvarez! En la esquina roja, vestido de rojo, su peso oficial, 153 libras y media, entra por vigésima vez al cuadrilátero, con 12 victorias y 7 derrotas, representando a Puebla, México, ¡Jorda Beltrán! Vamos a utilizar la inteligencia más que la violencia, ¿qué es lo que sucede? Va el hombre de Puebla, está haciendo en reversa Jordan Beltrán, bueno, a la izquierda, pero qué buen contragolpeo por parte de Samuel Álvarez, Lindsay Cacinelli. Sí, este es el rum que le llaman de estudio, ahí llaveando de alguna manera algunas patadas, pero manteniendo su distancia sin sobrepasarse. Esto es a lo que se le llama una presión inteligente y nos mostró precisamente esto en su presentación en el torneo Samuel Álvarez, lo está haciendo muy bien hasta ahorita, utilizando toda su distancia, haciendo pintas para ver cómo reacciona Jordan Beltrán también. Hasta el momento, bien, bien lo dice Cacinelli, estudiándose. Buen al castigo, ahí simplemente la pierna izquierda por parte del hombre del pantaloncillo rojo. Tremenda la toma, como si ustedes estuvieran adentro de la jaula. Buena izquierda y después cerrando ahí con la derecha, en figura recta, en figura cruzada, cuando cambiaba de guardia y ahora ya las guardias están las dos en diestra. Ya regresa la guardia zurda, este hombre de azul, ahora regresa la diestra. Esto es una locura. Cuando enfrentas a alguien que maneja las dos guardias, qué complicado es, Puber. Así es, sobre todo cuando los manejan tan bien, cambian los ángulos constantemente y eso te confunde. Muchas veces el simple cambio de pies hace que los rectos a veces no los veas. Es como cuando el GPS pierde el internet, no sabes para dónde va. Ahí estamos viendo las pintas constantes de Samuel Álvarez que mantienen siempre hacia atrás y pensativo a Jordan Beltrán. Hasta ahorita no la ha dejado hacer su pelea. Jordan se ha sentido cómodo lanzando esas piernas de izquierda, esas patadas. Sí, pero me parece que Samuel está produciendo su distancia, lo está manteniendo ahí con el jab hacia afuera y ganando el centro de la jaula, haciendo que el otro retroceda y eso podría ser alguna mella también en como piensan los jueces, ¿no? Así es, cambia de guardia, cambia de guardia y después con la zurda, la diestra, le lanza la patada. Y ahora con la izquierda, vea nada más cómo se mete a la guardia. Está un poquitito menos largo que su oponente, pero cuando lanza la patada de izquierda, el otro rápidamente, este hombre del pantaloncillo azul, ya sea con la izquierda o con la derecha, lo contragolpea, Pube. Así es, y cada vez mide mejor su distancia, ¿no? Esa mano izquierda, también la derecha, cuando está en el zurdo, la trabaja muy bien, ya sea en forma de jab o de gancho y hasta ahorita no ha hecho mucho daño, pero buena patada de la cabeza ahí. Está haciendo su pelea poco a poco, está trabajando sus ángulos muy bien, está trabajando él en todo momento esa presión inteligente. Una presión inteligente que se ve bien delante de los ojos de los jueces y que empiezas a ganar el round por puntos, ¿no? Empezando a ver de que eres tú el que está proponiendo, el que mantiene la distancia, el que está usando su jab inteligentemente y vemos mientras está todo Beltrán retroceder, aunque no de manera pasiva. Ahí con ese llaveo haciendo un poco... Ahorita ya cambió el ritmo de la pelea y vemos que cuando Jordan Beltrán va hacia enfrente, es efectivo, tiene que seguir haciendo eso, tiene que quedarse ahí precisamente, plantado en el centro de la jaula y caer más en el intercambio. Él tiene poder y tiene el poder suficiente para darle la vuelta a esta pelea en cualquier momento. En efecto, hermano, mientras tanto la izquierda. Ojo con Jordan, que ya alguien lo mencionaba directamente desde zona camotera. El sensacional Pube Alvarado. La izquierda es buena. Una vez más la patada, pero vean cómo extiende. Esa izquierda hacia la parte alta del cuerpo. A los dos no les interesa llevar la batalla a la lona, Cacinelli. ¿Sabes lo que me estoy dando cuenta? Me da cuenta que ya la presión que le estaba poniendo de alguna manera a Samuel Abu ya no le temida tanto. Y empieza a soltar un poco más las manos, a ir un poco más adelante, a llavearlo y a combinarlo. Y eso pinta para que se convierta en un combate más interesante, por supuesto. Y esas patadas también son como... ¡Están bien! ¡Lo manda la lona, señoras y señores! ¡Es tiempo de encender la máquina de golpes! ¡Qué golpe, Pube! Así es, lo agarró perfectamente en el counter. Justo cuando iba a decir yo que esa patada ya está haciendo daño en Chris, ¿no? Pero qué buen counter de zurda que lo encuentra en el momento exacto. Levanten las manos, que este es un asalto y es el número dos. Atención porque va con la izquierda en dos ocasiones. Responde una vez más el del pantaloncillo azul. Vaya volado, que no da en el objetivo. Las patadas son buenas. Las patadas, repito, desde el inicio, tanto a la parte baja, hacia la parte media y en la alta. Es muy largo el hombre que usted observa en azul, Samuel Álvarez. Mientras él mantenga el jab, va a ser difícil que entre su oponente, Jordan. Tiene un jab cortante, un jab que molesta, un jab que fastidia, que incomoda, que te desconcentra. ¿Me recuerda al jab? Ya saben de quién. ¿De quién, de quién, Pube? De mi bol. De mi bol. Claro, si la fuerza de mi bol. Pero con jab se ganan peleas. Así es. Lo hemos visto. Se ganan campeonatos. El jab es un arma bastante, bastante efectiva. Me gusta la Oscar de la olla. De buena manera, pero hasta ahorita. De los que mejor trabajaban. La llave para Jordan Beltrán es combinar un poco más, ser más agresivo. Las patadas ya están haciendo efecto. Ya vemos que Samuel ya no está tan cómodo en la guardia zurda. Ya siente las patadas de Jordan. Ya cambia constantemente. Mira esa patada, la que acaba de dar la parte interna de la pierna. Y eso lo está haciendo muy bien. Simplemente le falta también combinar un poquito más con esas manos. ¡Oh! 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 Abriendo la ofensiva. A mí me gusta cuando empieza su jab así en repetidas ocasiones, como me traía. Así es. Buenos tres jabs para cerrar la distancia, pero tiene que cerrar también con esa mano de poder. Buscar, conectar de buena manera a Samuel Álvarez. Y esto es lo que yo esperaba desde un principio, ¿no? El derribo. Buena manera de cerrar la distancia y buen derribo a dos piernas de Samuel Álvarez. Ya nos ha mostrado que tiene bastante habilidad. Cinta café en el área de Jiu-Jitsu. Vamos a ver cómo se desarrolla el combate. Vámonos a los 100 kilos. Y ahí a seguir, a seguir, a seguir castigando. Puede aplicar rodillazos, pero mientras tanto, vea nada más. Efectivamente, puede llegar hasta una guillotina por parte de Jordan Beltrán, que lo tenía ahí amarrado prácticamente. Pero qué manera de levantarse a castigar la parte media. Y vámonos hacia abajo. Esquina baja, Ancacinelli. Y ahí estuvo a punto también de derribarlo, pero bien, Samuel, con la defensa. Este es el tipo de combate que le gusta al Pube Alvarado. A mí me gustan las artes marciales mixtas. Todo el intercambio, ya sea arriba o abajo. Buen intento por parte de Samuel Álvarez. Buscaba en algún momento una sumisión de Van Flu, que ya la hemos visto aquí en combate. Lo identifica muy bien Jordan Beltrán. Saca el brazo y se para de muy buena manera dándole la vuelta completamente a la posición. Efectivamente, a lanzar la izquierda. Una vez más, en dos ocasiones, ahí en figura de llave, ese golpe recto. Y bien, buscando la parte media del cuerpo. Eso le había faltado, buscar con esos ganchitos. La zona hepática, las zonas blandas. Ahora intenta cerrarle los ángulos. Va atacando. Al parecer algo despertó en Jordan cuando lanza la patada que tanto, tanta efectividad le ha dado en estos dos episodios. Al menos le está dando la oportunidad de ser él el que busca, el que va hacia adelante, mientras que Samuel está retrocediendo en este momento, contrario a lo que vimos en el primer round. Y es producto del daño, ¿no? Ya las patadas surgen de efecto. Ya ha combinado mejor. Hace ratito vimos una combinación muy buena de trabajando el cuerpo y luego el volado de derecha. Y es precisamente lo que tiene que hacer, ¿no? Ya también defendió muy bien el área de Jiu Jitsu, que es el expertise de Samuel Álvarez. Entonces, la confianza se va balanceando un poquito más, ¿no? Ya vemos una pelea mucho más pareja en este segundo round. Efectivamente, Jordan ya está soltándose cada vez mejor. Con la izquierda, con la diestra. Una vez pateando a la parte media, buscando las zonas blandas. Y otra, repitiéndole la dosis. Y mientras tanto, con la derecha, de buena manera, Samuel Álvarez hace de las suyas, castigando Lidzi. Lidzi Cacinelli. Sí, es un round que pareciera estar dividido. Half and half. Bastante parejo. Por momentos me parece que Samuel lo está dominando. Y por otros momentos... ¡Poja! ¡Ay, Jordan que prende la maquinita, como dice el Bube! Y lo hace retroceder al más grande, al que usa el jab. Pero no puede, no puede renunciar a esa patada interna que le estaba dando tantas ventajas a Jordan en el momento del alcance. Ha hecho bastante daño, ¿no? Pero está haciendo bien, está trabajando más hacia enfrente. Ya no cede tanto espacio en la jaula. Combina mejor. Y este round, a mi ver, se lo está llevando Jordan Beltrán. Así es, va a terminar el segundo episodio. ¡Ay, qué batalla! ¡Qué buena recomendación, Pube! ¡Que le pongan salsa inglesa! ¡Que le pongan salsa inglesa! ¡Venga, venga! ¡Ya lo dijo! ¡Que le pongan sabor! ¡Que le pongan sabor y vigor! Así es que se enciende este tercer episodio. ¡Venga, nada más! ¡Castigándose a la parte alta! ¡La patada es buena de Jordan Beltrán! ¡Y la mirada de Jordan! ¡Cada vez se nota mejor en esta jaula! Pero ojo, porque su oponente es larguísimo. Cuando extiende la pierna, cuando extiende ahí la derecha, lo mantiene, lo divide, Pube. Así es. Y me gustaría un poco más mezclar las cosas por parte de Samuel Álvarez. Trabaja bien el striking, bien la distancia. Ya hizo ese trabajo bien durante los dos primeros rounds. Pero me gustaría más ensuciar un poquito más la pelea. No cerrar la distancia, buscar llevar a Jordan hacia la jaula. Buscar llevar la pelea a ras de lona, que ya nos ha mostrado que tiene bastante habilidad en ese ámbito. Parece que ya lo tiene medido. Cuando le lanza la patada, lo contragolpea con la derecha o con la zurda, Cacinelli. Sí, ahí ese tipo de patadas, ese tipo de acercamiento le está dando resultado. Lo vemos también en la parte exterior de la pierna derecha de Samuel. Ese es donde tiene que pisar el acelerador, ahí. Donde hace daño, donde puede mermar al rival, porque se le está acabando el tiempo al mexicano. Y los dos mostrando buen cardio. Hasta el momento, físicamente, los dos se le notan sensacional. Los dos tienen gasolina. Los dos con una buena preparación físico-atlética, Pube. Así es, ambos peleadores no han bajado el ritmo, la verdad. Y no es fácil. Especialmente para Jordan Beltrán, que siempre ha estado presionado hacia la jaula. Por la mayor parte del combate, así ha sido. Ahora ha habido momentos que no. Muy pequeños momentos. Pero hasta ahorita ha regresado ese pateo. Sin embargo, no sé a qué le dé más peso a los jueces. Si a los golpes que eventualmente conecta con buena distancia Samuel Álvarez. O a las patadas constantes de Jordan Beltrán. Es que hay que checar también el volumen de golpeo. La combatividad, el dominio de la jaula. Jordan, por algo es un deporte de apreciación. Por algo hay tres jueces, Cacinelli. Y apreciación en este momento es que Samuel está dejando de hacer cosas. Que se ha disminuido. Y siento que Jordan la sigue haciendo. Jordan, que ha ido de menos a más, Pube. Así es. A mi ver, yo veo un round mucho más parejo que el segundo. Y un poquito inclinado para Samuel Álvarez. Porque creo que estamos viendo casi una copia del primer round. Manejando mucho mejor su distancia. Ya Samuel Álvarez escogiendo sus golpes. Y las patadas de Jordan siguen haciendo efecto. Sí, pero no sé si sea suficiente para llevarse el round a ojos de los jueces. Así es. Ya nada más contragolpeando este hombre del pantaloncillo azul. Ahí se ha sentido cómodo. Pocas veces falla una patada. Jordan en estos momentos lo hizo. Ese es el hombre que está retrocediendo. Que lanza a la izquierda. Y ahí está el contragolpe que les decíamos. Cómo lo mantenía con la derecha. Y luego con la zurda a punto de mandarlo. Al enlonado. Casi Nelly. Momento cumbre de la pelea. Porque, como lo dijimos, el primero y el segundo round pudiera estar para cualquiera. El primero para Samuel. El segundo lo vi bastante parejo. Se insinuó hacia el mexicano. Este tercero es definitivo. Y ha tenido destellos. Yo no lo veo tan superior a Samuel como lo está viendo. El pube. Yo en estos momentos, en lo que llevamos de este episodio, veo a Samuel muchísimo más. Muchísimo más efectivo. Atención ahí. Está simplemente. Quería llevarlo a una guillotina. Cuando bajaba su eje. Iba hacia el frente como un auténtico toro de lidia. Y lo mantenía. Y ahora castigar la parte media. Tiene que salir de ahí Jordan, mi querido pube. Así es. Y esto es lo que yo le pedía un poquito más a Samuel Álvarez. Haciéndolo bien. Cerrando la distancia. Llevando la pelea a ras de lona. Y aquí controlando. Siendo más paciente que la primera vez que logró llevar la pelea a ras de lona. Inteligente. A mi ver, este round se lo está robando Samuel Álvarez. Y aquí poniéndole un punto de... Un signo de exclamación a su victoria, yo creo. Con negritas y en cursiva también, mi queridísimo rey de la ortografía. Y ahora, ¿qué pasa? Y a punto de llevarlo a la posición de los 100 kilos. No, 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 no. Se reincorpora de buena manera. Este Jordan, el hombre del pantaloncillo rojo. Mi queridísimo pube Alvarado. Estamos viendo buen castigo por parte de Samuel Álvarez. Aprovechando mucho más la posición. Siendo más paciente. Le quedan solamente 10 segundos a este último round. Vamos a ver. Bueno, volados por parte de Jordan. Perdió la maquinita. Bien, bien. Así debe de ser. Jordan va hacia el frente. Qué manera de cerrar el episodio con el rodillazo. El ganador por decisión dividida. The Alley Cat. Samuel Álvarez. Bien hecho. Aplausos. Decisión dividida. Nuevo récord. Siete victorias. Cinco derrotas.